¡Adiós! 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 Empezamos un nuevo episodio de Soy dos Rimas, aquí en este escenario poético, pues con una intro presentación del libro Carrete Velado, de Irene G. Punto, en la Casa del Libro, un escenario bastante bucólico y deseable para cualquier escritor. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, tío Miguelillo. No te vi por allí. No te estuve, cuéntanoslo. Pues era la presentación de Carrete Velado y, bueno, hubo un espectáculo poético musical que poco a poco os iremos introduciendo en sucesivos reportajes o en uno de golpe, o si ella viene por aquí, pues ya nos le presentará, recitará unos poemillas y la verdad es que estuvimos bastante a gusto, un lugar bastante acogedor. Estaba lloviendo en Gran Vía, unas imágenes que transmiten mucha poesía y muy contentos con ese reportaje. Y luego también tuvimos otro reportajillo, pero en ese contigo como protagonista, Miguelillo. Un poco. Sí. Fue aquí en Vallecas, con motivo del cierre, del pretendido cierre de la línea 1 de metro, que supone, la verdad, un trastorno bastante considerable a las personas que todos los días se tienen que desplazar a sus puestos de trabajo, a sus clases. Y la verdad es que Vallecas está en lucha con este tema y a ver si se entienden las autoridades, el gobierno de la Comunidad de Madrid y a ver si se puede hacer una obra por tramos, que es lo que en sí piden las asociaciones y los partidos políticos de Vallecas y era lo que estaban reivindicando el otro día la manifestación. Y con ese motivo enviamos a nuestro reportero poético, Miguelillo Mora, y cuéntanos de primera mano, tú que estuviste ahí en esa manifa, ¿cómo vistes ahí el tema? O sea, la gente, lo normal, siempre en estas cosas se está como encendida de lo normal, porque no gusta, pero aún sin ganas de resignación. O sea, que pase lo que pase, no van a aguantar. Eso estaba claro, eso es una cosa que estaba muy latente y muy clara. Si siguen para adelante con sus ideas, van a tirar para adelante con la reivindicación. No sé si al final, yo espero y deseo, quiero que no, que se haga como tiene que ser, a cachos, pero en caso de que sean muy cabezones y hagan a cachos, no sé qué. Entonces, imagino que habrá una todavía algo más fuerte y más potente que una manifestación. Es lo que yo he sentido. Pues sí, que son necesarias las obras, son muy necesarias. Que se puede hacer de otra forma, no cortar una línea y dejar aislado todo un barrio de Vallecas, que aquí hay mucha gente viviendo. Y es la única línea de metro que tiene Vallecas. Con lo cual, pues esa es la reivindicación que yo creo que nos merecemos. Entonces, ¿cómo vais a venir aquí a este programa, por ejemplo, si no podéis venir en metro? Esa es otra de las cosas que... ¿Tú lo dejaste claro ahí que no ibas a poder venir al programa? Claro, no, no. Por ejemplo. Pero se entiende. Una de las cosas muy claras que dijeron, por ser rápido, era que meridianamente los pasajeros que van por debajo no caben arriba. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, la verdad es que hay que acometer ahí una serie de obras para hacer las estaciones accesibles a la gente que tiene dificultades de movilidad. Y también por varios temas que hay que arreglar desde esa línea. Pero si se hace por tramos, que es como se ha hecho toda la vida, toda la vida se arregla por tramos del metro. Entonces, bueno, te enviamos a ti con la confianza de que pusieras un punto de luz, de esperanza, de ánimo, de poner de acuerdo a la gente. ¿Lo conseguiste o liaste más allá a la gente? De acuerdo, ya estaban de acuerdo. Solo que hago un poco ahí como de a ver qué se podía sacar diferente, a ver qué opinión diferente. Bueno, pues os vamos a dejar con el vídeo Miguelillo Mora como reportero poético a ver qué tal, a ver esa manifa cómo fue. Vamos a ver. Vamos a ver. Valleca no se corta. Tristongo, Ringo Starr, la abuela Teresa de Calcuta. Alguien no existe. Soy yo, Valleca. Me quieren reinventar. Cifuentes. Vamos a entenderlos. Es fácil. Juguemos a las categorías. Aceptamos Esperanza Aguirre como animal de compañía. Qué sencillo, ¿verdad? ¿Vas a contratar zapateros de Siria? ¿Vas a contratar autobuses o podemos ponerlos solos? Hay contaminación. Los mocos negros y el culo no. Y uno es poto en tu corazón. Un solo pozo, hermano. Convertir un metro en un kilómetro, qué fácil es. No seré más grande. Quiero seguir teniendo un metro para estar como siempre, cercana a la verdad. Que Madrid no son olas, ríos ni torrentes. Es un lago de humanidad. Y en él, Vallecas está. No le hagas presas al lago, por lo que pueda pasar. Nos alquilas un carricoche que tendremos que pagar. Una hipoteca y andando a trabajar. Peínanos pelo a pelo. Y párate en cada uno. Porque el topo de Vallecas quiere libertad. Se acabó. Otro día más y otra situación, lo que sea. Ya volveremos. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a Miguelillo Mora poniendo, dando claridad al tema, poniendo su nota. Porque la inspiración te puede venir de cualquier... Ya ves, ya le he visto un par de veces riarla. Y la verdad es que ha quedado muy simpático. Se lo agradecemos que fuera ahí a reunirse haciendo barrio, aquí en Vallecas. Muy bonita expresión haciendo barrio. Me gusta. La verdad es que yo creo que la cogieron con los brazos abiertos, como no podía serme, ¿no? Y bueno, Silvia, ¿hacía tiempo ya que no te veíamos por aquí? Sí, pues nada, es que estaba ahí en Orión, ya sabes. No, no, mío. Sí, he estado con lo del libro y tal, y ahora estamos un poquito en pausa, bueno, porque vamos a sacar la segunda edición. Qué bien. Entonces, ahora a finales de abril-mayo vamos a sacarla y ya volveré a girar otra vez otro poquillo. ¡Jolín! Segunda edición de veinteañeros. Sí, sí. Dando vueltas. Sí, sí, claro. Que bien, que bien. Pues nos alegramos mucho. Gracias. Y hoy creo que vas a recitar un poema tuyo que te apetece un montón recitar. Eso me has dicho. Sí, lo tenía pensado porque, bueno, cuando lo saqué y tal, y la peña, me han hablado, y es verdad que tiene una energía, que por eso quería un poco también grabarlo. ¡Jolín, qué bien! Y compartirlo con vosotros. Y Vallecas también es un entorno que me da, que también... Que te da libertad. Que te da libertad. Que he crecido también aquí en este sentido de la reivindicación. Y también, pues, por el 14 de abril, ¿no? Pues por... ¡Jolín! ¡Viva la República! Había pensado coordinar todos esos astros y creo que va a tener sentido. Pues dejamos aquí Silvio Orión, ¡Viva la República! En este día tan especial y adelante. Muchas gracias. Pues se llama Hasta las últimas consecuencias. Si algo está rajando ya en demasía por dentro, lo lógico sería que abramos balconada. Empecemos por el principio a desmontar la patraña. El Estado es el verdadero enemigo. Los países son inventos del gobierno, losas del pasado. Las fronteras son mecanismos del sistema para acercarnos, alejarnos, atraparnos. En una patria que sólo lleva a la distinción. Una bandera que trae consigo el conflicto y sus egoístas intereses intrínsecos. El folclore es amplísimo. Hay que tener mucho cuidado con las mayorías. A veces marginan a quien más necesita sentirse parte de algo. Las antiguas costumbres se adoptan o desheredan. Abuelas desgranando judías verdes en el pueblo. Sobrinos desangrando toros bravos en la plaza. La tortura no es cultura ni lo será nunca. No cambiaré de opinión respecto a esto ni en doscientos mil quinientos puñales. Tenemos faralaes y canto gitano. Sillas rojas de madera, tablao flamenco, cajón y palmas. Guitarra española subiendo duende cueva arriba. El mundo está pero que muy bien montado pero tiene sus cabos sueltos. Tantos que de hecho podremos hacerlo tambalear en un chasquear. El arte tiene la obligación de ir por delante sin tener que quedarse atrás nadie por ello. El gobierno es la fuerza opresora que pretende controlar nuestro pensamiento. La censura es el uso y abuso de la autoridad con mordazas para que no nos entre a todos la misma risa floja contagiosa a golpe de ocurrencia y acaso tiemblen los cimientos del esperpento sobre los que se asienta la falsa gracia. La sociedad actual premia la mediocridad y la ignorancia. Hacer lo que hacen los demás, qué gilipollez. Hacer la pelota, ser un hipócrita, pasar por el aro. Con la excusa del cansancio nos vende el entretenimiento a precio de calumnia, lo cual es caer muy bajo. Resignarse a ser el juguete de nuestros juguetes sin oponer resistencia. Nuestra libertad no puede ser guiada porque no tiene límites. Las ideas crecen al reencontrarse, tienden a la amistad y a este otro lado del aire solo se llega a canto en son de paz. La anarquía es la no violencia. Tanto es así que no quiero, no quisiera violentarte comiéndote el coco, diciéndote cómo vivir ni a dónde dirigirte. El auténtico bienestar es hacer lo que quieras cada día y no lo que se supone que tienes que hacer para vivir lo que quisieras vivir en algún otro día gracias a las horas extra. La verdad, desde luego, no es lo que te diga ni yo ni nadie. Eso tenlo claro como gotas de sudor. Su deseo imposible ayuda a avanzar. Lo importante es precisamente lo insignificante, lo que no significa que no sea evidente. Lo aparente suele ser engañoso y el veneno te lo sirven en caras copas de cristal. Revelate contra la presión social. Piensa por ti misma y más en los demás. No dejes que te obsesione la paranoia de los otros ni permitas que te manipule jamás el qué dirán. Por ejemplo, ahora mismo, en este momento del planeta, nadie está pensando en ti, solo tú. Y no pasa nada. Creo que somos nosotros mismos quienes más caña nos metemos y peores cosas nos decimos. La desconfianza fue delegar nuestros derechos a otras manos sin cara para no tener que ocuparnos del pozo y ahora mira qué queda. Te están quitando hasta la protesta. La denuncia no es solo cuchichear que hay un elefante en la sala, sino en hacer política echando el resto en cada gesto, siendo tu verbo consecuente con tu acto, coherente tu curro, tu gasto, y firme tu pacto con tu sentido de la justicia. Que el cambio climático iba a suceder de todas formas no quita peso a nuestro impacto. A mí sí me importa todo esto después de mí. Procura observarte la rutina desde los ojos de ese elefante de antes y recordarás que somos agua. La calle probé, alegre y generosa. La toma es nuestra. La revolución feminista por naturaleza. El cambio de paradigma consiste en romper las estructuras de lo personal a lo ajeno. Mujeres fuertes, hombres buenos. Chicos, tener amigas. Una amiga no es solo con quien te topas de bares y eso, sino también a quien pegas un toque para dar una vuelta. Chicas, hemos venido a hacer historia desde la empatía. No existe tal guerra de sexos. La lucha es liberar al amor de su sufrimiento. La transformación total va ligada a la expansión de consciencia y tiene de largo el camino lo que de definitivo, sin afán de exclusivo, no tratándose necesariamente de llegar allá, sino de vivir mejor en solidaridad. Donde el esfuerzo deje de ser pesada carga y pase a ser una misión en la que demostrarte capaz. Lo que pienso es entero visible en mi palabra, pero aspiro a que sea tan bien, es más, más bien, reconocible en mi mirada, con serena telepatía, con crudeza rasgada. No estoy chillando, no va de eso, no explico nada. Mi mente es una mente libertaria. Mi alma está ras de suelo, dispuesta a derrocar, a alumbrar, a dejar que fluya y ya. Somos testigos del sol lo mismo que somos cómplices de la herida. Lo que crea las grandes desigualdades son las monstruosidades. El consumo responsable se trata sencillamente de que no alimentes a la bestia. La vida es sentirse viva a cada momento y a cada paso. Respirar, notarse fuerte y no esperar a que pase algo para que pase nada. Soñar, hasta las últimas consecuencias, soñar y soñar. Intuir tu espíritu aventurero y perseguirlo hasta el final de los tiempos, con todo lo que implica kamikaze soñar. Tacharme de insurrecta por sacarte de la zona de confort me da que dice más de ti que de mí. La tolerancia es un concepto que se cree moralmente superior a la discriminación en plan prima macarra. Pero el odio es solo uno y es el miedo. Viene de muy profundo y en contraste de buen humor a nuestra bola. Lejanas las estrellas. Somos distintas para diferenciarnos. Me encontraste. Me enamoro de cada persona cada cinco minutos. Sé parar el tiempo. Disfruto de mi cuerpo. Preservo la alegría. Doy la vuelta a lo mundano. No reprimo a lo que me nace. Tomé una decisión y ella a mí de la mano. Mi flecha sería la sangre de mi instinto más primate, mi más lengua romance. Me niego a considerarte en mí. Porque de donde yo vengo la posesión por no tener no tiene ni raíces. Pero guay por mí si me consideras así mientras sea un decir. Haz siempre lo que quieras porfa siempre. Esto no es un intercambio. No es para que tú me permitas también a mi nada. Es algo tan básico. Es porque nadie debe decirle a nadie lo que tiene que hacer. El amor libre no es nada en concreto. Está en mis versos porque está en mis venas. No es una radiofórmula. Es lo que tú quieres que sea. Por eso es amor. Y por eso es libre. Y Dios no existe. Son los perros. Llévate algo. Vídeo. 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 Amapolas. Rozando con las palmas de las manos sus pétalos frescos y sorprendidos. Levanto la mirada y me veo a mí. A mí. Con diez años. Una niña dulce, ajena y futurible. Como el pequeño fruto que cuelga de un manzano. Me tengo enfrente. Una niña rodeada de neurotransmisores amarillos que camina a varios centímetros del suelo. Asida por cables transparentes de unos sobacos diminutos. No me resisto a tocarle ese pelo corto. Huele a felicidad. De esa que no tiene causa. Que nace un día porque sí. Y se va una tarde sin despedirse por mil razones. La siento en mi regazo. Entre colonia fresca y telarañas de colores. Y hablamos largo y tendido. A ella le gusta jugar a que hemos llegado a ser otra cosa. Enfermera. Serpiente de cascabel. Quizá hermana de alguien. Y me recuerda que nacimos en papadas y anfibias que me deje mojar. Que me olvide en casa el chubasquero que me sumerja porque puedo salir nadando a braza hasta del lodo. Ella baila. Porque le gusta, no porque se le dé bien. Que envidia, le digo. Y me saca a bailar y ya todo lo demás no importa. Pero antes de despedirnos, en el borde de ese acantilado sin mar que es la vida, le digo algo al oído. Y ella sonríe ampliamente, como si siendo tan pequeña no pudiera llegar a conclusiones importantes. Me pregunta las coordenadas. ¿Quieres saber el sitio y la hora exacta para estar cerca, para no poder evitar cruzarse contigo? Gracias. 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 Pues María Pámpanas en Atalaya CSJ. Unos vídeos que grabamos ahí en un vuelo poético que tuvimos ahí, que organizamos. Y no te vi por ahí, Leo. En el siguiente que hagamos, a ver si te puedes venir, ¿no? Claro. Sin problema. Sí, sin problema. Bueno, os presento a Leo Celada, una persona que vive como nadie la poesía. Y tiene una idea maravillosa, que siempre París ha sido como la gran meca de la cultura. Y él cree y nos transmite que Madrid es la nueva París literaria. Claro. Lo que pasa es que no entiendo que acá en Madrid viven poetas y escritores de los cinco continentes y casi los medios de comunicación no hacen referencia a ello. Entonces, me gusta que participen poetas de diferentes culturas, diferentes acentos, para que de alguna u otra manera se vea que Madrid es una ciudad mucho más comopolita de lo que parece. Jolín, qué buena idea. Además que Leo organiza de vez en cuando sus redes poéticas y van un poco, llevan ese espíritu y ese recogimiento de todo tipo de poetas. Vengan de donde vengan y mostrando de dónde vienen, claro. En tu caso, ¿cómo has aterrizado aquí en esta nueva París? Bueno, siempre el sueño de todo escritor y poeta latinoamericano es venir un poco a Europa, ¿no? Bueno, algunos prefieren ir a París, pero cuando fui a París me pareció que es una ciudad totalmente como un Disney World cultural y donde no veía movimiento literario allá en París. Y bueno, recorrí varias ciudades de Europa y ninguna me transmitía algo, ¿no? Hasta que llegué a Madrid y cuando llegué a esta ciudad me gustó, ¿no? Porque era una mezcla de barrio y gran ciudad, ¿no? Y ya fue un enamoramiento a primera vista, ¿no? Y viste latiendo aquí en las venas de la poesía, ¿no? Se abrieron tus ganas de recitar, tus ganas de escribir, ¿te sentiste arropado? ¿Te acogió bien aquí el ambiente poético? ¿Cómo funcionó esta conjunción de elementos que te hizo a ti sentirte bien aquí? Sí. Porque al principio vine, pero sobre todo venía el mundo un poco más académico, un poco más rancio que existía acá hace diez años en Madrid y en España. De eso hemos hablado mucho también en este programa. Sí. ¿Puedes arrojar algo de luz también? No, porque hay una elite poética que acá en España maneja, ¿no? Todos los premios, todas las páginas culturales, etcétera. Pero a mí no me parece lo más interesante de la poesía que se está haciendo en España. Y más bien, posteriormente vi que se abrieron lugares alternativos, ¿no? Como el Bukowski, como los Diablos Azules, el café comercial, las cosas que se hacían en el lavapiés. Y vi toda una movida independiente que fue la que me gustó y yo decidí formar parte de ella. Y justamente, si la poesía española es interesante, es esta movida, digamos, independiente, ¿no? Esta movida en la cual la gente dice un poco más lo que siente, quiere innovar o decir cosas diferentes. Y es a mí lo que me mola y donde yo me he sentido, digamos, este, bueno, bastante respaldado. Y sobre todo he tenido amigos, porque básicamente el mundo de la poesía es para tener amigos y colegos con los cuales compartes esta pasión, ¿no? Pues, qué bien. La verdad que hoy estamos teniendo un programa muy reivindicativo y Leo Celada, pues, está siguiendo esa línea que ya hemos empezado con Miguelillo Mora, con Silvio Orión. Él la va a continuar también. Y creo que tienes un bombazo de poema aquí para soltar en nuestro escenario poético. Sí, sí, lo tengo ahorita ya preparado. Pues, venga. Vale. Este poema lo dediqué, lo escribí cuando, después de participar en el 15M, como muchos ciudadanos participaron en este cambio no solo político, sino cultural. Y tiene toda esa rabia y toda esa visión de la poesía. En todo caso, ¿qué es la poesía para mí, no? Yo no exijo que nadie piense como yo. Cada uno piensa como quiere. Pero es la visión de poesía que yo tengo, ¿no? Sobre esto. El poema de Tula, anda el gran poe. Y voy. Dice... Basta ya de tanta autocomplacencia. No soy guay, ni me gusta el buen rollo. Dices que soy borde porque prefiero la mirada franca y desafiante a lo mal lombrando que la sonrisa falsa a lo Penélope Cruz. ¿Pero qué puedo ofrecerte? Soy un poeta. Para tu pijo pensamiento quizás un muerto de hambre, un vago sin oficio, un alcohólico y redento, un amante ocasional, un marginal sin remedio. Pero me da igual, porque el silencio me pertenece. Porque cuando ustedes se acojonan de miedo ante el relámpago, yo encuentro en el trueno el esplendor de la poesía. Escribir poesía no es una moda que se me pasará cuando acabe la universidad. No voy a un recital de poesía por mis cinco minutos de fama. La poesía es mi puta forma de ver el mundo. Es el ardor que atraviesa mi garganta, el humo del cigarro, el humo del cigarro que va atravesando día a día mis pulmones, mis pestañas reventadas de cansancio y onix negro, son mis vísceras repletas de palabras como amebas vivas. La poesía me ha salvado del abismo porque lucho contra la muerte a cada instante en cada plaza y calle de Madrid y en cada verso. No quiero más oscuridad y lamento. Deseo un poco de luz. Escribir no es para mí una pirotecnia verbal o una terapia a través del lenguaje. Esto no es operación triunfo. Existen cinco millones de parados en España y gente durmiendo en la calle mientras tú hablas gilipollines en el micro, poeta. El mundo se queda a pedazos y algunos vivos creen que están en el diván de sus egoístas depresiones, que la poesía es show y entretenimiento. No les tengo pena. Yo no caigo en el cuento de la autocompasión, ni en el de tus rimas edulcoradas, ni en el de tus rapeos de bahogos, la rebeldía falsa que acaba cuando llegas a la casa de tus padres. La poesía no es un circo. Si un poeta no habla del humano, entonces para mí no es un poeta. Los poetas verdaderos no tenemos vacaciones, no tenemos nómina, no tenemos contratos permanentes laborales, no tenemos piso propio porque no le chupamos la polla a nadie. No tenemos, por tanto, hipotecada nuestra conciencia. Nos ha tocado vivir una época en crisis, es cierto. ¿Y qué más da? Escribiremos entonces nuestros mejores poemas y novelas, porque mi vida es una mierda a veces, y sin embargo, aún puedo ver el resplandor detrás de la niebla, porque recostado sobre mi balcón, aún puedo vislumbrar el esplendor de las constelaciones. Los poetas somos los gatos libres que contemplan con ojos puros la noche. Somos los guerreros de la palabra que aún bajo el cielo limpio podemos ver flores amarillas. Somos el canto de las aves que nos acompañan en las mañanas. Follemos entonces a la crisis y pateemos el culo a Dios y al sistema capitalista, los mercados, los horarios, la Merkel, Belusconi, Obama, Rajoy, Putin, el Duestay y el puto Euribor. Quizás, quizás, compañeros poetas, lo perdamos todo, pero qué importa, sólo entonces seremos los poetas los más grandes perdedores del mundo. ¡Aplausos! ¡Sos muy grande, macho! ¡Bueno! Pero si quieres, toma, para que se vea como que entras a... O sea, como tú entras y yo estoy aquí. Sí, gracias por venir. Esta es la canción contra. Es contra el sol la dureza de sus gestos. Tío, ¿pero me ponen la extraña o qué? Cuando roza la tierra con la palma de la mano abierta, con gesto indiferente. Como si estuviera de paso. Es contra la sabia cobarde que arrastra los pies debajo de las piedras y deja que la tierra se coma los filos de las hojas de los árboles. Es contra esta implacable necesidad de morder musgo. Cuando me habla un desconocido. La náusea de los nombres y los rostros. El olor de la muerte en las vocales y la necedad de las consonantes. Es una caña, tío. Que relinchan como bestias y bufan. Cuando sujetas con la rodilla sus cabezas contra el suelo. Es contra el humo de las conversaciones que se estira en puntos la lluvia. No duele, no duele, ni hace hueco en el pecho, ni siquiera puedo recordar la última vez que duele. Porque la luz amarilla de la bombilla roza esta tierra con la palma de la mano abierta. Y la sabia se me cuaja la altura de los tobillos y muerdo el musgo. Huelo la muerte en las vocales. Mis rodillas se hincan en el cuello de un caballo lleno de consonantes y llueve. Pídselo. Y llueve. Porque de eso debería tratar el dolor y la muerte. No te vas a poner, si no me pones ni la caña a mí, te vas a poner a ti. Se está bebiendo la caña, seguro ahí adentro. Venga, que llueve, una cañita. Bueno, pues después del secuestro de los argentinos, aquí teníamos otra vez a Carlos de la Cruz con sus gigantes de Posdan ahí luchando por la poesía en las situaciones más adversas. Y nosotros, claro, acudiendo a él, porque nosotros rescatamos la poesía allí donde se encuentre, allá que vamos. Preferiblemente en los bares también, claro. En los bares, claro. Yo me quedo con esa frase. Recitas muy bien, pero ponme una caña. Una caña, una caña. Es que, entonces, pues, Carlos de la Cruz se la está jugando, se la está jugando por la poesía. Y nosotros le apoyamos y estamos con él. Tenemos por aquí a Leonora Antón, que... Qué bien, ¿eh? Qué bien. Qué duro, ¿eh? Qué duro es esto de venir. Qué duro es esto de la tele, que la verdad es que es duro porque en sí no hay más programas de poesía, entonces es muy duro. Sí, es muy duro, muy duro. No hay tablas para esto, no hay tablas. Y aquí has venido acompañada de tu libro, La Musa. O sea, no el último trabajo, pero sí el último trabajo editado. Editado. Sí, yo ya hasta que no tenga algo bueno con una editorial creo que no estaco nada. Es el tercero, pero he hecho algún otro poemario o audio poemario, pero todo está gratuito en YouTube. Lo puedes escuchar o ver, no hace falta pagar por un libro ni nada para conocer la poesía. Ponerle a Leonora Antón en YouTube. O en Google. Y yo creo que te sale ya hasta mi receta de las galletas con chocolate. Y avanzamos ahí en tu mundo poético y también un poco musical, porque también haces combinaciones poético-musicales. Actualmente estoy trabajando con Yago Fuentefría, que es un cantautor, y queremos hacer poemas nuestros y también de poetas universales, ¿no? Universales. Versiones acústicas y también canciones acústicas, llevarlas un poco más a la poesía, como el Cucurucupaloma, de Caeta Noveloso y cosas así. Yo me hacía mucha ilusión cuando Lorca mezclaba cancioncillas. Sí, pues por ahí anda la cosa, Vals Bienes. Joder, a mí la verdad es que sí es... Un poco de respeto lo de arrancarme a cantar, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya veremos. A mí también, la verdad es que me supondría un gran esfuerzo, pero en el escenario poético yo creo que todo el mundo tiene que echar el resto y que soltar sus dotes artísticas... Se hace lo que se puede. ...no solo poéticas y enganchar al público, que es para lo que estamos aquí. Sí. Pues creo que te vamos a dejar aquí, Solita, con tu micro y el libro, si no lo necesitas... No, lo voy a intentar, va, lo voy a intentar. Bueno, el poema que voy a recitar se llama Días felices y pues habla un poco, después de haber escrito un libro como La Musa, que además lo hice como en tres semanas y tras recibir un premio, luego otro premio y cierta repercusión, pues de unas se plantea muchas cosas. Y Días felices hace un poco balance de todo eso. Es un momento de inflexión. ¿Cómo abandonar un poco el estado de La Musa? Bueno, no me enrollo más. Habían marchitado cien años narnianos. Fue de que el equivalente a un sexenio humano, desde el último reinado. Aquellos tiempos fueron un largo y precioso invierno. El hielo era próspero y las flores se arrancaron a millares, cosidas en una corona nueva cada día, para la bruja blanca. Ya desde niña fui mucha de artistas que alquilaban mi mirada. Una chiquilla sin nombre, sin saber que era la vida real, sin bautizar los esbozos, muecas anónimas. Hoy regresan esas imágenes vertiginosas. La niñez, la adolescencia, la juventud. Te pido que me saques la goma espuma al porche. Dormiré bajo las estrellas, tras pegar unos tiros al Resident Evil 6 y una carrera de chocobos. Me voy quitando uno a uno los trece anillos de mis dedos. Llevarlos al filo y sin perder ninguno. Me mantiene conectada con la tierra en la que habito. Cada segundo que pasa estoy más desvinculada de este mundo. Pienso en todas las grandes cosas que me han pasado. Me recuerdo estar tallando figuritas de madera en un castillo en la montaña. Ser retratada por pintores. Modeladas en arcilla mis facciones. Captada por los círculos cristalinos de esas cajas de ceguera que portáis los fotógrafos. He sido la palabra viva de poetas. Me han regalado millones de besos que parecían sinceros. No he sido más que un juguete para todos. Durante los días felices. Ahora les pongo nombre de hombre a cada uno de ellos. Estos años he vagado rodeada de brazos que me sostenían. Manos que me agarraban frenando mi paso, ralentizándome. Barrotes de maquia, maleza gigante con pasillos en forma de laberinto. De una fantasía de un bucólico anuncio de perfume. Luego un trésor de l'Honcombe. Y sin embargo, terriblemente sola. Danzando por los caminos de los bosques pintados con spray de chillones colores. Naturaleza alterada. Senderos tuneados con minas antipersona. Partes de mí que se han ido perdiendo. Siento haber sido amada y no amada al mismo tiempo. De juicio en juicio por delincuente en la gran mentira. Zancadas entrando por los sueños maravillados. Saliendo después por la incomprensión de los hombres. Ellos han deseado en mí ese reflejo mágico. No les culpo. De verdad. Entiendo que no me entiendan. Yo he estado subsistiendo en la noche más larga de mi vida. Y solo buscaba en cada cama un hogar. Pues ansío y necesito sentir continuamente lo ilógico y más honesto. Que mi historia no ha sido maravillosa. Mucho menos admirable. Considerando que empiezo a entender este sucio síntoma de anzuelos y carnaza. Ahora logro englobar. Y vislumbro tantos sellos imborrables en la punta de una llama de una vela. Lista para soplar y pedir deseo. Me resigno a creer que nunca será mío ese anhelo con mayúsculas. Al mismo tiempo alterno en un razonamiento. Me profeso a la teoría de no habrá amor para una sombra. Una percha de madera donde cuelgan fantasmas para no arrugarse. Rituales, amuletos, lectura de runas. No me inculcaron la religión de siempre. Yo crecí bajo la doctrina de que los lazos de colores específicos y las hierbas bien mezcladas cambiaban el curso de las cosas. Viví muchos. Muchos hombres. Muchos nombres. Muchos días. Muchos felices. ¿Qué queda ahora de esos días felices? De esos nombres de hombre, en definitiva, del abismal vacío. Tengo ahora recostada en la goma espuma el sabor amargo de los días felices. Curiosamente sonrío. Pero por mi rostro se han lanzado dos lágrimas pesadas como diamantes de quilato y medio cada una. No sé qué es. Tal vez sea la luna azul de este 1 de agosto. Está bajando las escaleras metálicas de la casa de enfrente, con una nube plateada como capa y hombreras dumeantes golondrinas. Pronto harán efecto acumulado los tres valium. 5 miligramos más 5 miligramos más 5 miligramos es igual a esta noche duermes o esta noche mueres. Entonces levanto la vista. Dejo de escribir. La luna y la capa se han ido. Desaparecieron tras esa escalera. Con peldaños bautizados con los nombres de los hombres de los días felices. Demasiada gente muere de amor. Demasiadas personas se matan en el azul o verde de unos ojos. Persiguiendo imposibles. Esperando que reconstruyan lo que otros rompieron. Demasiada gente rota. Saltando al vacío de unos brazos. Sin salvavidas ni paracaídas. Que hacen promesas vacuas. Para no perder el poco calor que encuentran en cada cama de paso. Demasiados pasos que no llevan a ningún sitio. Demasiados espejos que devuelven reflejos grises. Demasiadas flores sin jardín adornando los balcones. Hay demasiados bares. Demasiada tristeza en los poemas. Demasiadas canciones que hablan de ella que se fue con otro. De la que más te guste ahora. De ti depende que nos mola lo que hagas. ¿Qué tal Rafael? Veo que me has dejado para el final. Para el final, tío. Me vengo a cagarme en todo. Joli, macho. Es que hoy llevamos un programa muy reivindicativo. Entonces nos hace falta todavía más caña. Así que ese era el motivo de que te hayamos dejado para el final. Y hoy me alegra, me alegra. Porque el otro día Rafa me leyó uno de sus poemas por teléfono. Y me impresionó, tío. Dentro de que ya escribes súper bien. No sé. Tío, que es que sigues evolucionando. Sigues haciendo lo que te da la gana, pero bien. Que es lo que nos gusta de ti. Sí, soy muy político. Llamo a gente por teléfono. Porque cuando yo escribo no pienso en lo que la gente va a pensar. Estoy pensando en el poema. Solo en el poema, en la idea. Pero el minuto que acabo, o pienso que acabo, quiero saber cómo rebota de alguien. Porque yo escribo... Si escribiera un diario, pues me lo quedaría para mí mismo. Y a veces no puedo esperar a un recital o un micro abierto. Y te llamo por teléfono a ti o llamo por teléfono... Que voy cambiando de gente. Porque entonces la gente se va acostumbrando a mi poesía. Y no me dan una versión honesta. Un grupo de WhatsApp también hay. WhatsApp, yo odio WhatsApp. No tengo WhatsApp. No, yo creo que lo que está pasando con el Messenger y el WhatsApp y el Facebook está destrozando la comunicación entre seres humanos. Pero tú eres muy de Twitter, ¿no? Yo no tengo Twitter, no. Bueno. Pues nada, Rafa, tío. La verdad es que te admiramos, te queremos. Y estamos deseando escuchar tu último poema, ¿no? Bueno, es de hace tres días. Hace tres días, jolín. Mira, pues básicamente, como yo normalmente presento una sección sobre poesía americana, pues voy a empezar con un refrán americano que me encanta, que es básicamente lo que basa mi poesía en mi vida. Por eso me va, ¿verdad? Y básicamente en inglés es así. Life's a bitch and then you die. Que básicamente traducido es, la vida es una puta y después te mueres. Dicho esto, el camino. Solo, al fin, paseo por la vereda que me lleva al purgatorio, por esa senda pedregosa, con mi libertad como una bombona de oxígeno viciado, que respiro para aligerar el paso. Este es un camino para los locos y los valientes, que no se cansan de mirar el horizonte del destino. No es para los que escupen murga civilizada en los salones anchos de la buena educación, ni para los mocosos, que creen que ganarán el cielo con su estudiada hiproquesía. Este sendero, como todos, lleva a la destrucción del cuerpo. La sal en el sudor y la dulce miel de la saliva contienen la química de la muerte. Solo puedes elegir la ruta que seguirás hasta su abrazo omnipotente. Elijo la inherente crueldad en todo lo cierto. La certeza es un dardo envenenado. Y la realidad ahoga los inverosímiles cuentos de hadas ideados por la sociedad para conseguir que el tránsito sea más leve. Morfina popular para callar el dolor. Sin embargo, quiero sentir cada puñalada que asesta la vida, estremecerme con cada cruel sinsentido en el vivir, sin fingir asombro, ni fe, ni esperanza, sin cerrar los ojos en el momento del disparo. Cada paso que doy desentierra el cadáver podrido del misterio. Gracias. 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 Gracias.